Acá, dando un poquito las novedades de los próximos shows que tenemos, estamos este sábado 9 de julio en La Vieja Estación con los chicos de los de Jujuy, vamos a estar presentando, nos vamos a estar presentando ahí en el marco del Festival de la Empanada y el viernes que viene quiero invitar a la gente también al recreo criollo ahí en las vicuñas arriba, vamos a estar con José Escudero presentando el disco Coplas de Ausencia para bailar y cantar un poco de folclore, ¿no? Escucho, con respecto a estos dos shows, ¿qué duración van a tener y vas a estar presentando canciones nuevas con invitados? Bueno, en el marco del Festival de la Empanada hacemos los clásicos de los de Jujuy porque es lo que la gente siempre pide y es lo que les gusta escuchar, en el caso del recreo criollo sí, vamos a presentar temas nuevos, los llevamos de invitado a Abraham Rangión también, eso va a ser cerca de las 10 de la noche y vamos a comer un rico loco y bailaremos ahí una samba y una chacarera si Dios quiere. Con respecto a tu trabajo como solista, ¿cómo venís con el tema canciones, con nuevos lanzamientos? Bueno, lo estuve presentando en Tucumán hace un poquito menos de un mes, me voy a Salta ahora en agosto, lo vamos a hacer en la Usina del Arte y las próximas presentaciones serían Septiembre Córdoba y Octubre Buenos Aires si Dios quiere, vamos ahí con el cuarteto de cuerda este que la verdad que es lo que a la gente mucho le llama la atención porque es un armado de Miguelito Vilca tremendo, a quien le mando un saludo grande y le agradezco por supuesto y a Gonzalo Morales por la producción, pero bueno, la idea era mostrar esto lo más que se pueda, movernos por donde se pueda, buscando apoyo por todos lados porque mover seis personas no es fácil y buscando la promoción de la música de Jujuy sobre todo, ¿no? El show que hiciste en el norte, que tuvo una gran repercusión, ¿cómo funcionó en las otras provincias y en las redes sociales? Bueno, justamente viene de la mano de eso por la gran repercusión que tuvo es que nos quieren escuchar en otras provincias, yo digo siempre que el folclore de Jujuy es un folclore que es a nivel nacional muy cotizado porque tenemos una impronta muy alegre con ritmos que llevan la alegría, entonces a la gente que gusta del folclore, realmente el folclore de Jujuy le llama la atención y cuando se empezaron a conocer los videos que hicimos en Purgomarca y otras propuestas musicales también, ¿por qué no? porque la verdad que fue una toma de escena muy grande, una inversión muy grande, salió todo muy bien y la gente empezó a demandar lo que era lo que uno pretendía, ¿no?